de regreso aquí en auto 060 para el último segmento de este show y con un tema muy apropiado para la época que es la seguridad en el auto en esta época de invierno donde las calles y carreteras se vuelven un poco más peligrosas pero en este caso vamos a hablar con Jordi Ortega de la compañía State Farm que nos va a compartir los hallazgos de una encuesta muy interesante que tiene que ver con algo que quizá no se lo esperan que es lo que llevamos en el maletero y cómo puede afectar esto a la hora de conducir y evitar si se puede algún accidente. ¿Cómo estás Jordi? Muy bien Javier muchísimas gracias un placer saludos a todos aquí en auto 060. Gracias a ti por el tiempo y por la información sobre todo porque es un tema realmente muy importante obviamente la seguridad en el auto y quizá en una cuestión muy específica de la cual casi nunca pensamos he visto que State Farm ha realizado un estudio que tiene que ver con lo que llevamos en el maletero y qué tiene que ver esto con la seguridad. Mira Javier muchas gracias por centrarse en este tema y prestarle atención pues mira si es importante luego voy a detallar lo que hemos encontrado pero así a rasgos generales es importante el pensar en lo que llevamos en la cajuela porque en una situación de accidente por ejemplo el tiempo apremia cada segundo es importante lo último que quieres es estar ahí rebuscando entre todos estos objetos innecesarios lo que realmente necesitas no tu rueda de recambio a un paraguas etcétera no tiene que ver con la seguridad en si sobre todo si estás en una situación de emergencia si no estás en una situación de emergencia todos estos trastos que a veces llevamos lo que hacen es ocupar espacio y añadir peso entonces estás gastando más gasolina también por así decirlo entonces esta sería un poquito las razones por las que es importante el saber lo que llevas y también lo que deberías llevar ya cuéntame un poco sobre la metodología como tal de la encuesta me parece que han entrevistado a un número importante de conductores sobre todo conductores hispanos y aquí hay que hacer la diferencia porque a veces según nuestras costumbres lo que donde vivamos hacemos las cosas a veces un poco diferentes al resto de la gente no sí 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 mira hemos hablado para este estudio con más de 500 conductores latinos son bastantes no 500 entonces nos hemos dado cuenta básicamente de dos cosas uno la gran mayoría de nosotros llevamos lo que en inglés se llama es decir objetos innecesarios en nuestra cajuela maletero no 3 de cada 4 y luego también vimos que somos muy pocos solamente el 5% de conductores hispanos los que los que llevamos lo que sí debemos llevar en la cajuela que son esos suministros necesarios de emergencia ya y bueno a ver vamos a analizar un poco más en detalle sin si nos es posible los dos espectros de la encuesta que es lo que se considera truck john que como decías quizá la traducción literal es un poco fuerte pero en realidad se traduce a eso que es un poco de basura no basura en el sentido que no la necesitamos y cuáles son las cosas que descubrieron que lleva la gente en el maletero mira te describo lo que yo llevaba esta mañana que creo que es bastante ilustrativo también no hemos visto yo en mi cajuela yo juguetes objetos vacíos o sea objetos como por ejemplo botellas vacías restos de comida envoltorios de dulces bizcochos ropa de otros viajes en tu caso me comentaba son fuera de micrófono botas de fútbol a veces y luego hemos visto cosas bien variopintas también como batidoras alguien llevaba una sierra mecánica bueno a la lista puede ser interminable eso es lo que no debemos llevar claro y te comento lo que sí sí pero eso es que es cómico porque un poco ampliando el tema para que quede bien claro no el mensaje sobre todo a veces somos y me incluyo ahí en el número uno de esa lista quizá de estas personas que estamos siempre pensando en las cosas que tenemos pendientes quizá tenemos que llevar algún documento debemos que llevar alguna alguna algo un equipo que nos prestó un amigo como decía la bota de fútbol por si acaso se presenta a la ocasión de ir a jugar al fútbol y tenemos digamos decimos que tenemos todo listo no para para ir digamos juguetes para el perro digamos íbamos a la playa lo que sea cosas que quizá es mejor en este caso tenerlas listas en casa y montarlas en el auto sólo cuando se necesiten eso sería lo ideal claro javier lo que no puede ser es que el auto se convierta en un cajón o en un almacén el auto recordemos que nuestros vehículos pueden llegar a ir muy rápido entonces no quieres que haya objetos ahí sueltos y flotantes y en el caso de emergencias es extremadamente importante sólo llevar lo indispensable lo que realmente necesitas porque si se te para el vehículo en la autopista por ejemplo lo que sea el tiempo apremia no estás bajo la lluvia esto radio no podemos imaginar situaciones estás bajo la lluvia y tal no quieres estar rebuscando entre todos estos objetos innecesarios quieres encontrar rapidito mientras te estás mojando verdad pues lo que necesitas tu rueda de recambio etcétera no y ahora que comentaba sobre toda la gente que está en el norte centroeste del país bien afectada por las tormentas de invierno del vórtice polar no cada segundo cuenta si se te atora el vehículo tienes una emergencia ya sabemos que el temido frostbite claro la congelación de la piel esto estamos hablando de minutos o segundos no quiere realmente salir del problema rápido o se está durante la noche a mí me ha pasado por ejemplo manejando la autopista 101 a la relativamente poco no entonces realmente lo que quieres es encontrar ese triángulo de emergencia rápido para que evites primero para que te vean y segundo para que evites que alguien te pueda pegar claro también como parte del estudio digamos la recomendación final del estudio hay una lista de estos artículos esenciales para el maletero que nos puedes dar algunos ejemplos la vamos a publicar de todas maneras en nuestra página de facebook y en twitter para que la gente la tenga a mano también la revise pero digamos alguna de las cosas más allá de lo básico que es la rueda de repuesto y algún tipo de herramientas por supuesto javier mira son los siete magníficos a ver necesitamos llevar los siete magníficos la rueda de recambio y con su gato claro porque no sé que sea superman no va a servir de mucho si la mayoría de gente ya lo llevamos lo hemos visto pero también necesitamos una linterna que funcione con sus pilas yo recomiendo las que te puedes en la cabeza estas con luces led si permite tener las manos libres si tienes que cambiar una yata por ejemplo lo más importante quizás sea fíjate agua agua para ti para los tuyos ya el triángulo de emergencia los cables de pasar corriente no si tienes un problema con la energía un kit de primeros auxilios con sus vendas desinfectante tijeras los vehículos de lujo normalmente ya lo llevan pero otros vehículos no y sobre todo en la temporada de invierno pues una buena manta no esos son digamos lo importante y además no olvidarse de que que todo esto funcione claro dos años cada dos veces al año tenemos que asegurarnos que todos estos objetos están y que funciona hacer un pequeño inventario de revisión ahí para ver que todo está funcionando y esto es esencial porque recuerdo si no si no estoy equivocado en california se dio un caso hace poco que una familia entera sufrió un poco más que un desperfecto sufrió un accidente cayeron a un barranco y la familia logró sobrevivir con lo que tenía en el auto durante creo que diez días dos semanas no por supuesto acá ese ya es un caso extremo pero no obvio en el tema en el tema invierno y tormentas recuerden también no los nueve amigos que además puede llevar entre ellos a barritas energéticas y recomiendo no para poder comer y sobrevivir en tema en situaciones invernales pues puedes querer llevar unas cadenas para las llantas un raspador para sacar el hielo sacar la nieve del parabrisas sal para ganar tracción en esa rueda que sea se te ha quedado clavada no fuera de de la vía también hemos visto por ejemplo cositas sencillas como un spray una botellita de pulverizadora con agua y vinagre destilado eso puede fundir en la nieve y el hielo ya y otras cosas ya y en esta época en que todo el mundo lleva por lo menos un teléfono celular los cargadores obviamente no así que jordi ortega de la compañía state farm que ha sacado esta encuesta muy interesante jordi alguna página de website rápidamente para que nuestra audiencia tenga acceso a esta información muy fácil statefarm.com hay una sección en inglés obviamente y una en español y todos estos consejos seguro que nos ayudan a llegar a un mejor estado claro bueno exacto jordi ortega muchas gracias otra vez por tu tiempo y por toda esta información vamos a compartirla en nuestra página de facebook y en nuestras redes sociales en twitter en instagram y en todas partes así que este ha sido el show de esta semana auto 060 los esperamos la próxima semana gracias a dj caf ahí en los controles y los espero la próxima semana con la edición especial del auto show en detroit yo soy javier mota y esto es auto 060 este programa fue una producción de national latino broadcasting y y y